Muy buenos días amigos y amigas, vamos a calcular el valor de P y P tiene esta expresión y nos dan cuatro opciones de respuesta y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, en primer lugar vamos a copiarlo. Bueno, entonces tenemos P es igual y entonces vamos a copiar lo que está adentro de la raíz y entonces que haría 3 a la 7 más 3 a la 4 sobre 7 y ahora sí le hacemos la raíz. Bueno, como pueden observar aquí observamos 3 a la 7 más 3 a la 4 y vamos a buscar el de menor exponente y el de menor exponente del 3 es 3 a la 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir este 7 en 4 más 3. 4 más 3 me da 7. Entonces quedaría así. 4 más 3 y el otro 3 a la 4, ¿cierto? Bueno, entonces nos va quedando así de esta manera porque vamos a factorizar. Entonces seguimos haciendo esto. Acá le colocamos la raíz y vamos a continuar aquí abajo. P es igual y entonces recuerden una de las propiedades de potenciación. Si tienen igual base y están multiplicando se suman los exponentes. Entonces ya tengo esta expresión así. 3 a la 4 más 3. Y entonces la vamos a convertir así. Y póngale cuidado como es. Entonces nos va a quedar aquí 3 a la 4 por 3 a la 3 más 3 a la 4 sobre 7. Y colocamos la raíz. Ahora observen lo siguiente. Acá vamos a factorizar 3 a la 4. Estos dos términos tienen 3 a la 4. Entonces lo factorizamos. 3 a la 4 factor. Entonces factorizando 3 a la 4. Entonces esta expresión 3 a la 4 por 3 a la 3. Lo dividimos entre 3 a la 4. Observamos que me queda 3 a la 3. Recuerden que estamos factorizando. Más. 3 a la 4 dividido entre lo que acabamos de factorizar. Entonces quedaría 3 a la 4 dividido entre 3 a la 4. Eso me da 1. Y ahora para comprobar usted multiplica este 3 a la 4 por cada uno de estos dos términos y me da esto. 3 a la 4 por 3 a la 3. Me queda 3 a la 4 por 3 a la 3. Muy bien. Más. Ahora 3 a la 4 por 1. Pues queda 3 a la 4. Quiere decir que quedó bien factorizado. Y esto sobre 7. Colocamos ahora la raíz. Ahora observe que 3 a la 3. Eso nos da 3 por 3 y por 3. Nos da 27. Recuerde 3 por 3 es 9. Y 9 por 3 es 27. Y luego le damos a sumar este 1. Y eso es lo que sigue acá debajo. P es igual. Copiamos 3 a la 4. Factor. Y ya saben ustedes que 3 a la 3. Acá para que ustedes lo vean. 3 a la 3 es igual a 3 por 3 y por 3. Asociemos los dos primeros. Ustedes lo vamos a asociar. Para que usted se dé cuenta. Asociando los dos primeros nos queda así. 3 por 3 es 9. Y multiplicado por 3 eso nos da 27. 9 por 3 es 27. Y de una vez este 27 sumándole 1 eso me da 28. Entonces de una vez 27. Que sería 3 a la 3 más 1. Entonces 27 más 1 eso me da 28. Y entonces lo colocamos de una vez. Sobre 7. Y le colocamos la raíz. Dese cuenta que lo estamos haciendo paso a paso. Bueno ahora si preste atención. Porque acá podemos hacer la siguiente división. Como este 28 está multiplicando a 3 a la 4. Podemos hacer aquí una pequeña división. Y sería 28 dividido entre 7. Entonces están 4 veces. 4 por 7 es 28. A 28 es 0. Y entonces nos queda más reducido. Entonces nos queda así. 3 a la 4 por 3 a la 4 por 4. Y ahora preste atención. Porque vamos a aplicar otra propiedad de erradicación. Y es la siguiente. Y entonces. Observen aquí. Raíz enésima de a por b. Y entonces lo podemos separar cada uno con su radical. Entonces. Al separarlo nos queda así. Raíz enésima de a por raíz enésima de b. Entonces lo separamos. Y entonces nos queda de esta manera. Y lo vamos a colocar aquí. P es igual. Y acá nos quedaría. Raíz cuadrada. De 3 a la 4. Multiplicado. Por raíz cuadrada de 4. Y entonces nos queda así. Ahora. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Es 2. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 3 a la 4? Entonces vamos a mirar. La siguiente propiedad. Y entonces también es de erradicación. Raíz enésima de a a la m. Es igual a a a la m. Dividido entre n. Observamos que el índice queda dividiendo. Al exponente. Y entonces nos quedaría así. Esto que ustedes miran acá. Nos quedaría de la siguiente manera. 3 a la 4. Dividido. Entre el índice de la raíz. Y en este caso sería 2. Por. Y la raíz cuadrada de 4. Ya sabemos que es 2. La vamos a colocar aquí. Y la vamos a colocar el paréntesis. Bueno entonces. Vamos a mostrarlo aquí. En esta hoja. Para que usted se dé cuenta. En caso de que usted tenga. Esta expresión. Así en esta manera. Pongámosle así. Raíz cuadrada de 4. Al descomponer el 4. Me queda 2 a la 2. Como ustedes pueden observar acá. Y aplicando esta propiedad. Nos quedaría así. 2 a la 2. Y el índice de la raíz. Es 2. Porque raíz cuadrada. Y ese índice. Pasa a dividir al exponente. Entonces me queda 2 sobre 2. Y 2 sobre 2. Eso me da 1. Y entonces me queda 2 a la 1. Y 2 a la 1. Es igual a 2. De otra forma. De expresar. Esta expresión. Raíz cuadrada de 4. Observamos. Que al aplicar esto. Me da 2. Entonces de una vez. Ya. Ustedes se dieron cuenta. Que si lo hubiéramos hecho así. Pues nos demoramos un poquito más. Y llegamos a la misma respuesta. Recuerden. Que como es raíz cuadrada de 4. Buscamos un número. Que multiplicado por sí mismo. Que me dé 4. Y ese caso. En este caso. Debería 2. Porque 2 por 2. Da 4. Bueno. Entonces. Esta era otra forma. Si usted. Descompone el número 4. Me queda 2 a la 2. Y aplicando esta propiedad. Observamos. Que me queda 2 a la 1. Y 2 a la 1. Es igual a 2. Bueno. Entonces. Seguimos. Bueno. Entonces. Continuando. Observamos. Que P es igual. A 3 a la. Y 4 dividido entre 2. Eso me da 2. Este me queda 3 a la 2. Por 2. Y entonces. Observamos acá. Que 3 a la 2. Me da 9. 9. Y cuánto es 9 por 2. Eso nos da. 18. Y 18. Sería la respuesta. Correcta. Cierto. Y acá observamos. Que la. Es raíz cuadrada de 27. La B. Es 3. La C. Es 7. Y la D. Es 36 medios. Y cuál sería. La que tiene la respuesta correcta. Bueno. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Acá. 36 dividido entre 2. Si usted hace la división. Nos va a quedar. De la siguiente manera. Está una vez. 1 por 2. 2. A 3. 1. Bajamos el 6. Y 8 por 2. Da 16. A 16. 0. 36 dividido entre 2. Eso me da. 18. Y acá le podemos colocar. Que esto es igual. A 18. Y por tanto. La respuesta correcta. Sería la D. Bueno. Este. Este 18. Lo podemos convertir. De la siguiente manera. P. Es igual. A 36 medios. ¿Cierto? Porque 36 medios. Es igual. A 18. Y esta sería. La respuesta. Correcta. Como acá aparecía. 36 medios. Y 36 medios. Es igual. A 18. Y es la respuesta. Que es correcta. Entonces. La respuesta correcta. La tiene el inciso. D. Bueno. Ahora sí. Amigos. Y amigas. Los invito. A que se sigan suscribiendo. A este canal. Educativo. Y darle me gusta. A los videos. Y nos vemos. En la siguiente clase. Chao. Chao. Mi nombre es. Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos. En el siguiente video. Mi nombre es. Mi nombre es. Mi nombre es. Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan. Las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es. Natalia Giraldo. Mi nombre es. Gabriela Corro Rodríguez. Y nos gustan. Las matemáticas. Gabriela Corro Rodríguez. Aquí está.